El pelotazo largo de Garay, atención eh, a correr Ruiz Rodríguez, se viene Rodríguez, Lotti, gol, gol, 1-0, arriba el puntero, gana Atlético Tucumán. Tiró la diagonal, a espaldas de Barreto, se fue a buscar el envío largo, y el balón quieto, será para Tigre, el centro que llega, primer palo, el trocolidio, tocó, gol, gol, el centro para Colidio, tocó de derecha. Lo van a doblar con Blondel, le gana en la cuerda a Sabela, el centro que llega, Costa que marca, Menosi de frente, gol, nada que hacer para Lidisma, y el partido ahora, lo tira Tigre arriba. El lateral Luisa Prieto, Castro, Prieto que levanta, Retegui de espaldas, viene Colidio, el arco, golazo, gol, contra el parante izquierdo de Lidisma, y en el arranque, llegó el tercero, lo gana... Engancha Nicolás, va de la cruz, de la cruz, pincha el centro para Borja, pechito de Borja, y le queda el gol a... ¡Pala, gol, 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 gol! El chino, sí, para definir el pecho de Borja, y la definición de pala, gana el River, lo merecía el equipo del muñeco, en 26 del segundo tiempo. Debutar en la red, Borja enganchó, Borja, 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 la largada, Borja, Beltrán, gol! River, Lucas Beltrán, el mérito del goleador siempre está, pero la jugada que hizo Miguel Borja, sí, el colombiano... Tiene el equipo, dijo, 30 minutos, y River va por más, viene Borja, la jugada personal, es tuyo, Miguel, tiró, gol! Para definir, fenomenal, Aldo Siby la jugó, Beltrán la corrió, la recuperó, y Borja, la jugada sensacional. Así entra... Casi 28, va de zurda, va Brian Alemán, gol! Brian Alemán, para poner... De cabeza, y ahora va a la recuperación Luis Vázquez, al cálculo de Castro, ganó Vázquez sobre el costado, vino el centro, lo tiene, ¡Poool! ...de 10 minutos, gana Boca, 1 a 0! Había sido muy prolija la jugada de Boca, que terminó con esa pelota pinchada de Paul Fernández, ahora interviene de nuevo. Ahora, carrera cortita, la levanta Villa, vino el centro, no pudo, Rojo, zurdazo, ahora sí, gol! Boca en la bombonera, está derrotando a Estudiantes, 2 a 0! Manu Castro, y sale Boca, y viene Oscar Romero, lindo pase para Villa, está solo Vázquez, Andújar a mitad de camino, Villa tiró, gol! Boca en la bombonera, Boca 3, Sebastián Villa, Estudiantes 0! Villa no había perseguido a Godoy, el trabajo lo había hecho Ramírez, y se quedó ahí. Superioridad por este costado, espera más por el opuesto, vino el centro de Zucchi, el cabezazo de Noguera, está Lolo! 3 a 1! 3 cabezazos, Noguera, Lolo, 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 Lolo,